¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea Cuando el enemigo se levanta y me quiere devorar Yo nada temeré porque conmigo está El león, el león, el león de la tribu de jugar El león, el león, el león Porque conmigo está Mi gigante, tú eres mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Mi gigante, tú eres mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Mi gigante, que no se tambalea Hola, estamos aquí en la iglesia de Panbendito un día más para presentaros el programa de Jesús también fue joven. Estamos aquí una parte de la juventud de la iglesia, lo que queremos hoy dar a conocer es los más jóvenes. En el programa anterior estuvo una persona que lleva ya bastante tiempo aquí en el Evangelio, que ha pasado sus más y sus menos, pero hoy lo que le vamos a enseñar es algo un poco diferente. Son hermanos que han conocido el Evangelio desde pequeños, como yo, como el hermano Freddy, que a continuación va a venir y que nos va a dar ese punto de vista diferente que necesitamos en nuestras vidas. Sin más, vamos a pasar con el hermano Antonio, el dirigente de los jóvenes, y esto empieza. Jesús también fue joven. Dios te bendiga, hermano. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos estáis viendo por nuestro programa Jesús también fue joven. De verdad que no es de bendición las llamadas que nos hacéis porque vemos que es propósito de Dios este programa. Como ha dicho el hermano, es un programa en el cual vamos a utilizar cada día, cada lunes, vamos a utilizar a jóvenes de la iglesia, con sus testimonios, con sus experiencias, vamos a estar adorando, vamos a estar glorificando al Señor, pero como dije en el primer programa, vamos a presentar todas las cosas al Señor, porque Él es el que lleva las riendas de este programa, y primeramente vamos a presentar todas las cosas al Señor. Amén. Como dije el lunes pasado, se encuentran con nosotros parte de los jóvenes de la iglesia de Parmendito, que no los vean, y sí me gustaría que nuestro hermano José aquí atrás presente el programa al Señor y todas las cosas que se van a hacer. Junto con todos los hermanos, presentemos todas las cosas al Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Amén. ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 Santo Espíritu, ven y toma tu lugar, ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y ungeno Señor, ven ahora, reina aquí. Somos yo, tú eres rey, ven y ungeno Señor, ven ahora, reina aquí. Amén. Amén. Santo Señor. Señor, toma el lugar, Espíritu de Dios, toma mi vida en tus manos. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y ungeno Señor, ven ahora. Reina aquí, somos yo, tú eres rey, ven y ungeno Señor, ven ahora. Reina aquí, reina aquí. Reina aquí, Señor, tú eres digno Jesús. Reina aquí, Señor, ven y ungeno Señor, ven y ungeno Señor, ven y ungeno Señor, ven y ungeno Señor. Reina aquí, Señor, ven y ungeno Señor, ven y ungeno Señor, ven y ungeno Señor, ven y ungeno Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, 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 Dios Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hablando con el hermano cuando estábamos escuchando la alabanza, nos venía el libro de Juan. Cuando dice, y Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en el cría no se pierda, más más tenga vida eterna. Dios está esperando tu arrepentimiento, está esperando el que des ese paso de fe. Yo desde aquí os voy a anunciar el teléfono en el cual podéis llamar para que pongáis vuestras peticiones, para que pongan su anhelo. Todos los que ellos sientan en esta noche y lo quieran compartir, te rogamos y te suplicamos que te pongas en contacto con nosotros porque hay muchísimos hermanos en los cuales van a estar orando. Y el teléfono es este, el 678-7606-82. Os repito, 678-7606-82. Esperamos que nos llames y que seas copartícipe de este programa. Yo voy a dar paso a mi hermano para que él también comparta lo que haiga en su corazón. Vamos a seguir ahora con una alabanza, pero yo mientras estábamos escuchando esta alabanza, pensaba en los ratos que he pasado yo en esta iglesia, desde que era pequeño. Me acuerdo yo que mi padre se sentaba siempre allí en esos bancos. Y cuando yo era pequeño, yo me dormía aquí en la iglesia, luego he ido creciendo, la iglesia me ha visto crecer. Pero yo creo que sin la ayuda de mi padre, de que ha insistido, de que viniera al culto y nos ha enseñado esos valores, yo creo que ahora mismo no estaría aquí. Yo creo que no estaría aquí. Así que voy a pedir a los hermanos una alabanza y de entre mientras que se prepare mi padre, porque quiero que suba por aquí, para que nos cuente un poquito la experiencia de cómo fue en esos años de Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Pues como dice el hermano, vamos a estar alabando y dándole toda la gloria al único que se lo merece, que es nuestro Señor. Mientras que el hermano se prepara para venir y compartirnos lo que él tenga en su corazón. Esto es una reunión de jóvenes, pero una reunión de jóvenes que viene avalada por la iglesia, porque sin permiso de la iglesia no pudiéramos hacer nada. Pero doy gracias a Dios que estamos en la iglesia de Pan Bendito, en la cual nos deja hacer este programa, que es un programa de bendición. Amén. Así que nuestro hermano... Amén. 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 Y… Si me faltan fuerzas para seguir. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Y acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas te harás seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas Es que en tu presencia mi Dios encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bendito sea tu nombre Gloria al nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Gloria a tu nombre Bendito seas Gracias Gracias te damos Señor Jesús Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Te damos gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu de Dios Por tu amor y tu misericordia Señor Gloria a tu nombre Señor eres grande Espíritu Santo Mereces la gloria, la alabanza Espíritu de Dios Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Gracias Señor por todo tu amor Jesús Y en la cruz diste tu vida Y entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre tengo entrada Al trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Te damos gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor 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 Te damos gracias Te damos gracias Gracias Señor 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 Jesús Por todo lo que haces en tu vida Gloria Gloria al nombre de Jesús Aleluya Se siente hermanos De verdad que se siente la presencia de Dios Si Antoñico Antes de dar paso al hermano Antes de dar paso al hermano Os quiero otra vez anunciar el teléfono El teléfono para que os pongáis en contacto en el programa Es el 678 76 0682 Y nos ha llamado una hermana Que ahora mediante que el hermano se presente Y comparta lo que tenga en su corazón Vamos a estar orando por ella Y por el hermano Nos ha llamado un hermano de Coruña El hermano se llama Bienvenido Y su mujer se llama Aurora Y piden que hagamos oración por ese matrimonio Amén Yo me lleno de gozo Me lleno de gozo porque Dice la palabra de Dios Que oremos unos por los otros Amén Y por eso No te preocupes Bienvenido Y su compañera Porque vamos a estar orando Por todos tus peticiones Y por todo lo que tengas en tu corazón En el nombre de Jesús Yo quiero dar paso a nuestro hermano Es otro hermano joven De la iglesia de Panbendito Amén Bueno Buenas noches a todos Los que nos están viendo desde internet Y decirles que soy un hermanito más De la iglesia de Panbendito Y que bueno Llevo toda mi vida dedicado pues a la iglesia Les puedo decir que yo vengo de una familia numerosa De once hermanos Y mi conversión fue de una manera maravillosa Fue por una revelación de un siervo del Señor Que ahora mismito no está con nosotros Que era nuestro hermano nene Cuando todos estábamos en casa Casi todos estábamos solteros Vino a la casa Y nuestro hermano nene Y dijo a mi madre Dice Mire tía Vengo con una revelación de Dios para su casa Amén El Señor me ha mandado a su casa Porque todos sus hijos Tienen que venir a la iglesia Porque Dios tiene un plan Con esta casa Yo recuerdo que Estaba mi hermana Y mi hermano Diego Mi hermano Pedro Y todos Y en ese día Nos llevaron consigo a la iglesia Y fue un trato muy especial con Dios Creo que fue una conversión Muy auténtica y muy real Lo primero que hizo el Señor Es librarme de muchas cosas que yo tenía Y yo decidí en mi corazón Desde aquel momento Que en mi vida Iba a pertenecer solamente a Dios Yo solamente tengo una vida Pero les puedo decir desde aquí Y además con toda seguridad Y con toda certeza Que aunque tuviera siete vidas Las siete vidas Las viviría de la misma manera Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Creo que no hay cosa más importante Ni cosa más maravillosa Que le pueda suceder a una persona Que conocer a Jesús Amén Gloria a Dios Bueno, luego Dios Me bendijo Con dos hijos maravillosos El mayor El mayor que se llama Manasés Y el pequeño que se llama Samuel Y creo Y creo que hasta el día de hoy No he dejado ni un solo día Sin dedicarles un tiempo En presentar estos dos hijos a Dios Amén Amén Cada vez que me acuesto Y cada vez que me levanto Se me vienen a la cabeza Y lo primero que le digo Señor Te presento a mis dos hijos Te presento su presente y su futuro Amén Y yo estoy tranquilo Porque ellos están en las manos de Dios Amén Creo que todo padre de familia Toda madre Tiene que dedicarle un tiempo especial Para presentar a sus hijos y a su familia en Dios Amén Yo te voy a hacer una pregunta Para que los que nos están viendo Dijiste que vino un siervo de Dios a tu casa Diciendo que se iba a convertir toda tu casa Que era una casa grande Sí, de once hermanos De once hermanos ¿Al día de hoy son todos convertidos al Señor? Pues son todos predicadores Predicadores Bueno, hay algunos que todavía Dios no les ha tocado Pero son también cristianos Amén Y conocen a Dios Aunque no a lo mejor de una manera como los Los pequeños Pero sí que conocen al Señor Amén Fue un hombre con fe Sí Creíste en este hermano que vino Y dijo que se iba a convertir toda tu casa Totalmente En aquella época Que era más difícil Que el evangelio aún No estaba extendido como está ahora extendido Sí, la verdad es que sí Sí Muy bien, gloria a Dios Le voy a hacer una pregunta ¿Qué te parece este programa de internet? Creo que el Señor os ha dejado en vuestras manos Una herramienta tan eficaz Que puede ser como una bomba atómica para el diablo Creo que podéis arrebatar muchísimas almas de este mundo Y que vengan a los pies del Señor Porque hay un cielo muy grande Que está para aquellos que quieren conocer a Dios Yo también quiero hacerte una pregunta Y quiero que me digas una cosa buena de la juventud de antes Una cosa mala Una cosa que hemos mejorado y una cosa que hemos emperado la juventud de ahora Con diferencia de la juventud de antes Bueno, pues destacar una cosa muy buena en la juventud antigua Y es que la verdad es que había una unión Una unión que nadie podía romper Era algo, una comunión Una comunión Prácticamente, casi casi te podría decir De más de 12 o 14 horas diarias Yo recuerdo la capilla pequeña Que esa prácticamente no se cerraba en todo el día Siempre había jóvenes orando, ayunando y visitando Siempre había un grupo que estaba ayudando a los ancianos y a las ancianas en sus casas Recuerdo que nos tocó empapelar la mitad del barrio porque eran personas mayores Y bueno, recuerdo también otro joven que entregó su coche Tenía un coche y lo entregó para salir de visitas Y la verdad es que fue una gozada Cuando dices que empapelabais el barrio es que hacíais campañas Sí, también, hacíamos campañas y predicábamos boca a boca La ventaja que tenemos ahora los jóvenes es que tenemos internet Esa es una campaña mundial Mundial Porque Dios prohíbe cada vez más Dice que las bendiciones posteras serán mejores que las venideras La verdad es que sí, es una bendición tener internet en nuestros medios Amén Hermano, el hermano que se os habla es el padre de Samuel Dios, pero ahora mismo, yo estaba hablando con el hermano Digo, dile a tu padre que suba Y que él diga algo de parte de Dios, un sentimiento o algo Para deciros que esto no es un programa de cuatro jóvenes Esto es un programa de la Iglesia de Juan Bendito En la cual está dispuesta a vuestra necesidad Está dispuesta no solo a los jóvenes, sino también, como veis, a los hermanos No voy a decir mayores, un poquito con la edad avanzada Para que también, hay preguntas en las cuales no se las quiere decir a un joven Pero también tenemos a personas que pueden recibir con amor las preguntas que tú nos quieras hacer Y ya que está aquí el hermano, me gustaría que haciera una oración Por este matrimonio que nos ha llamado de la coruña El marido se llama Bienvenido Y su mujer se llama Aurora Y piden oración Amén hermanos y hermanas Vamos a estar orando por este matrimonio que necesita De oración de sus hermanos Si me gustaría que el hermano, junto con todos Haciéramos esta oración de fe Para que la palabra penetre por internet Y lleguen al corazón de los hermanos que nos están viendo Salga de la pantalla y les toque el corazón Y ahí mismo sean quebrantados por el Espíritu Santo Porque creo en un Dios de poder y de gloria Amén Por eso a la oración con fe y con fundamento cristiano hermano Que te salga de adentro del corazón Como si lo que estás pidiendo fuese para ti Porque semos todos un mismo cuerpo Amén Por eso vamos a estar orando con fe Gloria a Dios Y alabamos Señor y te bendecimos Y te damos millones de gracias en esta noche Señor Jesús Y queremos Padre Celestial Unirnos Señor a la necesidad de este matrimonio Padre Celestial de la Coruña Te robo Padre por mi hermano Bienvenidos Señor Jesús Y mi hermana Aurora Señor Te robo Padre Celestial que tu poder Señor Jesús Que no tiene límites Señor Jesús En esta hora Padre Celestial Vengas ayudándoles Resolviendo cualquiera que sea el problema Señor Nosotros no creemos en un Dios que no puede Creemos en un Dios que todo lo puede Que todo lo que nosotros pidamos en oración Con fe sabiendo que lo vamos a recibir Enviamos Señor tu Espíritu Santo Y decimos y declaramos Señor victoria En el nombre de Jesús Amén 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 Dios bendiga este matrimonio Dios bendiga su casa Dios bendiga su hogar Dios bendiga su economía Dios bendiga su sanidad Dios bendiga todo lo que hagan Se ha prosperado en el nombre de Jesús Amén Te rogamos que llames al teléfono 678-76-0682 Este es tu programa En el cual vamos a estar orando Como si fuesen nuestras peticiones Amén Vamos a estar alabando al Señor con una alabanza Y Vamos a estar orando al Señor Por las peticiones del corazón Hermanos Yo antes de que los hermanos empezaran Me gustaría que estuviéramos orando por estos hermanos Que han tenido este problema esta mañana Que han tenido un problema Y Allí donde estén Oramos para que Dios los bendiga En el nombre de Jesús Amén Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre San Juan Gloria a tu hermano Gloria a tu hermano Para que Dios los bendiga Amén. 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 Me ama, me cuida, me alienta y me mima, me ha regalado la vida eterna y su ley es toda perfecta. Amén. Me ama, me cuida, me alienta y me mima, me ha regalado la vida eterna y su ley es toda perfecta. Amén. Los cielos muestran su gloria y el firmamento anuncia todas sus obras, con Jehová nada me faltará y en buenos pastos para descansar. Y su vara y su callar aliento me infundirán. Los cielos muestran su gloria y el firmamento anuncia todas sus obras, con Jehová nada me faltará. Y en buenos pastos para descansar y su vara y su callado aliento me infundirán. Y su ley es toda perfecta. ¡Canto! ¡Gloria, gloria al Señor! ¡Apláudele! Nos hemos propuesto un reto. Bueno, menos uno que trabaja en un taxi, pero los demás trabajamos en los mercadillos, hacemos nuestras cosas y nos hemos propuesto un reto muy importante, que es llevar el Evangelio a todos los países del mundo. Yo hoy quiero dar un dato, un dato, que mientras estaba hoy en mi casa estaba viendo en el mes este que llevamos de Panbendito TV lo que hemos conseguido y es algo increíble. En un mes que llevamos nos han visto en 14 países diferentes más de 2.000 personas. Desde una cosa que hacemos aquí, 12.000 personas. De una cosa que hacemos aquí, 5, 6, 10 personas. Yo creo que eso está resplandado por la parte de Dios porque si no sería imposible. Sería imposible. Países como Alemania, como Estados Unidos, como Francia, que nos vean habitualmente lo que hacemos aquí, 4 gitanos, pero claro, no somos nosotros. Es el respaldo del Señor. Es lo que te iba a decir. Yo quiero dar el teléfono, es el 678-760-682, para que pongas tu petición o simplemente para que digas lo que tengas que decir, ese deseo en tu corazón, que te desahogues con nosotros, porque nosotros somos hermanos, somos amigos, somos los que tú necesitas, porque para eso estamos aquí. Amén. Estamos para lo que tú necesitas. Y también te quiero pedir una cosa, que nos pongas en oración cuando estés en tu casa, en tu cámara se te crezca, por cada una de las personas. Amén. Es así, hermanos. Cuando nosotros oramos por vosotros, nosotros también necesitamos que vosotros oréis por nosotros, por el programa, para que Dios nos dé visión, nos dé de qué manera hay que hacer las cosas. Porque como dije el primer día, nosotros no somos profesionales, pero sí nos guiamos por el Espíritu Santo y creemos que tiene fruto. Amén. Quiero bendecir al hermano Aurora que está llevando las alabanzas, porque de verdad que está siendo de bendición. Amén. Dios la bendiga mucho, porque está cantando unas alabanzas en el cual yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Amén. Quiero repetirte el teléfono. Amén. Es el 678-76-0682. Siéntete un joven más que está participando en estos programas que nosotros hacemos. Amén. Hoy tenemos con nosotros a un hermano de la Iglesia, en el cual es un hermano de bendición. Es un hermano de bendición, nuestro hermano Freddy. El hermano se ha tirado muchísimo tiempo por México. Es un hermano en el cual lleva con nosotros un par de años y queremos que él, como miembro de la Iglesia que es, que sea partícipe también de nuestras reuniones, que sea partícipe de nuestros programas y que comparta lo que Dios le ha puesto en el corazón. Así que le vamos a recibir con un aplauso nuestro hermano Freddy con nosotros. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! Estamos con nuestro hermano Freddy. Es un joven que vino desde México. Lleva ya un tiempo aquí asentado. Y quiero que nos digan, le vamos a hacer unas preguntas, pero antes de todo, danos un saludo, dinos algo a la expectación que te está viendo. Preséntate. Bueno, hermanos, la verdad que es una bendición estar en un programa tan bonito y tan de Dios. Porque de verdad que estoy sintiendo a Dios con las alabanzas cuando se ha subido el hermano César. Lo que estamos haciendo, creo que la verdad que es de mucha bendición y creo que es algo que tiene mucha potencia a nivel internacional. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito seas! Tú allí en México fuiste el dirigente de los jóvenes. ¡Amén! 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 Pues allí en México hubo un tiempo donde estaban una serie de pastores que fueron allí de aquí, hermanos de Madrid, de Filadelfia. Y estuvieron ministrando un tiempo. Después de ese tiempo nos dejaron a varios cargos allí, en el cual yo me quedé de dirigente de jóvenes junto con otro hermano. Y teníamos una escuela dominical. Bueno, nosotros hubo un tiempo donde sentíamos que era de carga, creíamos nosotros que era de carga. Y fuimos a dejarla, a dejar la escuela dominical, ¿no? Y cuando nosotros llegamos donde el pastor y se lo contemos, hubo un momento que él pensando y orando, nos dijo que en vez de quitarnos la escuela dominical, nos iba a poner más días. Nosotros creíamos que iba a ser una gran carga para nosotros, pero Dios nos fue bendiciendo, 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 hasta que llegó un momento de que tuvimos la recompensa que necesitábamos. Y el administrar en México, ¿cómo es? ¿Es muy diferente aquí? ¿Es más sencillo, más complicado? Pues hombre, la verdad que allí en México hay pocas personas, en el pueblo gitano hablo, que siguen a Dios. Tantas como que yo me acuerde son 100 personas las que están allí en la iglesia. Y entonces es una cosa que es algo muy pequeño y difícil, difícil, difícil. También por la delincuencia, porque allí hay mucha delincuencia. Estamos siempre con la cosa de decir que nos puede pasar algo, entonces tenemos la preocupación. Pero siempre Dios se mueve, aunque sean en los lugares difíciles, siempre Dios tiene el poder de moverse. Aunque haya mucha delincuencia, Dios está siempre ahí. Amén. Porque tenemos un Dios en el cual para él no hay nada imposible. No hay nada imposible. El hermano le recalcaba que allí en México tiene que ser más difícil por la delincuencia, hermanos. Yo no estoy en México, pero por lo que vemos en las televisiones, están legalizadas las armas, la droga está al día. En el cual, claro, jóvenes en aquel país, pues hablarles de Dios es más difícil. Más difícil por las situaciones por las que se encuentran. Pero nuestro hermano hizo una obra buena, que siendo joven, porque nuestro hermano Freddy es un chaval, es un chaval joven, se hizo cargo de los jóvenes. Amén. Amén. Y sí que me has dicho antes que nos estaban viendo unos hermanos en México. Pues desde aquí dales un saludo a los hermanos. Bueno, quiero saludar a la gente que nos está viendo desde México y decirles que sigan perseverando en Dios, porque siempre Dios tiene la recompensa perfecta. Y que cuando tú crees que no te está viendo y que no vas a ser bendecido, siempre Dios tiene la bendición para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es así. Y claro, al ser más diferente, la recompensa luego es más satisfactoria, ¿verdad? Bueno, pues después de estar tanto tiempo llevando a los jóvenes, porque estuvimos dos años llevando a los jóvenes, tuvimos una recompensa después bastante grande, porque de los jóvenes llevábamos a diez jóvenes y de los diez jóvenes se bautizaron ocho personas. Amén. Entonces, nuestra bendición fue tremenda, la verdad. Y creo que muchas veces pensamos que Dios no tiene la bendición para nosotros, pero la recompensa de Dios está ahí. Y me acuerdo en la Biblia, nos habla de Elías cuando estaba dudando de que Dios tenía el poder para derrotar a la gente que estaba en contra de Dios, a los vales. Y dice que se metió en una cueva y que estaba pidiendo la muerte. Y Dios le respondió y le dijo, tienes siete mil personas orando por ti. Entonces, yo creía, yo y mi hermano que estábamos llevando la escuela dominical, creíamos que no nos íbamos a tener la recompensa, pero siempre Dios está orando por nosotros, nos está bendiciendo, nos está ungiendo. Y pensábamos que no teníamos, que nuestro esfuerzo no llegaba nunca a nada, que era una cosa que no existía. Y cuando vimos a tantas personas, como ocho personas de las diez que eran, siendo bautizadas, conociendo al Señor, de verdad que fue un gozo y pienso de que Dios siempre te va a dar lo que tú tienes y sobre todo la recompensa y la bendición. Amén, amén. Es así. Claro, al ser un grupo tan pequeño de diez, doce personas, eres una piña. Pues sí, la verdad. Como hablaba hace poco, hablaba el hermano César, decía que antes había mucha unión. Yo cuando me acuerdo de México me acuerdo de esa unión. Que allí en México los jóvenes siempre estábamos juntos, siempre estábamos orando, ayudando, intentando encontrar a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú viniste de México a España y viniste a la iglesia de Panbendito, ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad que aquí en Panbendito me han recibido muy bien, sobre todo la gente joven. Porque yo vine y, pues, sin conocer a nadie es muy difícil, ¿no? Y la verdad que los jóvenes me ayudaron mucho, que tengo muy buenos recuerdos de ellos. Y la verdad que siempre oro por ellos porque quiero que los bendiga igual que a mí. Amén. Le hago esta pregunta desde aquí porque quiero que comprendas una cosa. Estés en México, estés en Estados Unidos, estés en cualquiera de los cuatro continentes o en cualquier sitio de España, el Dios es el mismo. Amén. Y todos somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y tú siendo cristiano, vayas donde vayas, si vas a la casa de Dios, te van a recibir con las manos abiertas en el nombre de Jesús. Por eso, siéntete como un hermano más y disfruta de estos programas porque son parte tuya, son parte de todos los jóvenes, estos hermanos de México que nos estáis viendo. Os animo desde aquí a que también veáis los cultos en directo que emitimos todos los días a las siete y media de la tarde. Emitimos el culto en directo, emitimos este programa que se llama Jesús también fue joven, todos los lunes a las diez y media. Y mediante, Dios mediante, va a haber muchos más programas. Amén. A ver muchos más programas porque no queremos parar aquí, queremos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús y conquistar todo lo que se pueda. Amén. Y yo dejaría a mi hermano Freddy que si él quiere decir algo de parte de Dios, un saludo, algo que tenga de parte de Dios en el corazón hacia las personas que nos ven. Bueno, yo quiero hablar de un poquito de lo que es este programa, ¿no? Porque estamos en un tiempo donde con la televisión Satanás no bombardea porque tiene un escaparate muy amplio, donde nos enseña cosas, bastantes programas que no honran a Dios. Y en esa gran variedad de Satanás hay cosas que a lo mejor no tienen esa importancia, pero que nosotros desde aquí estamos intentando que vosotros veáis un poquito y que sintáis un poquito a Dios, que nos sigáis. Que la verdad que lo que estamos intentando deciros es que aquí estamos intentando enseñaros a Dios que con lo que nosotros decimos seáis bendecidos. Y que la verdad que la tele, sobre todo los canales y hay cosas que no son de bendición y en ese tiempo, ahora a las diez y media, tenéis un programa de Dios que vamos a intentar que sea de bendición y ayudaros. Amén, yo quiero orar por una petición que he cantado ahora mismo, pero también quiero orar por la gente de México y por la gente de todo el mundo que nos está viendo. Y qué mejor que lo vaya a hacer que el director de Pamedito TV, que pase por aquí por favor, y que haga esta oración para este hermano de Santander y para toda la gente que nos está viendo. Bueno, gloria a Dios. Esta cámara, que ya con tantas cámaras me lío. Bueno, que Dios bendiga a todos en primer lugar. Estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y mientras estaba hablando Freddy, hermano Freddy, yo estaba pensando en la gente de México, porque mis abuelos fueron inmigrantes también, estuvieron por la Argentina y por el Perú. Y la verdad que siempre que habla mi abuelo de aquella época, habla del país tan difícil que era en el sentido de la corrupción, la violencia, y que es un país un poco difícil para poder vivir una vida cristiana. Y yo tenía en el corazón este sentimiento de que todos los que estamos aquí, todos los que nos estáis viendo con el permiso de los hermanos, hagamos una oración especial por todos aquellos gitánicos españoles que están fuera de nuestra nación. Que el Señor los bendiga, que el Señor pospere esas obras, porque he visto por YouTube y por otros medios de comunicación como los hermanicos están intentando hacer la obra allí en Argentina, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en México, y como desde Filadelfia el hermano responsable Pillayo está mandando gente para allá. Quiero que todos los que hay en la sala y todos los que nos estáis viendo, por favor, oremos por esto, por la misión de Filadelfia en el extranjero. Así que vamos a pedir que todos cierren los ojos, todos los que hay aquí, por favor, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a pedir a nuestra hermana Aurora que, por favor, pase al frente y haga una oración de poder por todo esto. Pasa, por favor. Aleluya. Que damos gracias, Espíritu Santo, por dejarnos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por este privilegio de poder servirte de esta manera, Señor. Te presento, Espíritu Santo, en tus manos esta petición, Señor, que han puesto los hermanos, Espíritu de Dios. Para que tú, Señor, abras los cielos, Espíritu Santo, y derrames tu gloria, Señor, sobre esa nación, Espíritu de Dios. Que tu palabra, Señor, se extienda, Señor, en cada vida, Espíritu de Dios. Señor, abre las puertas, Señor, en ese lugar, Espíritu Santo, y que tu bendición, Señor, caiga sobre cada corazón necesitado, Espíritu de Dios. Mira cuánta gente necesita de ti, Señor. Mira cuántas vidas, Señor, han caído, Espíritu Santo, no pueden levantarse porque no te tienen, Señor. Te pido, Espíritu Santo, y te ruego en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que tu gloria caiga en ese lugar, Señor. Que tu palabra, que tu poder, Señor, que tu nombre, Espíritu de Dios, llegue a las vidas y a los corazones, Señor. Mira cuántas vidas necesitadas, Señor. Mira cuántas enfermedades, Espíritu Santo, te ruego que te muevas en este lugar, Señor. Que les des el privilegio de poder servirte, Señor, de poder seguir tus caminos, Espíritu Santo, y que puedan alcanzar la salvación, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, pone que al que cree todo es posible, Señor. Y creemos en ti, Señor, y sabemos que tú lo vas a hacer, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Espíritu Santo. Y tu mano se está extendiendo en ese lugar, Señor. Y tu gloria se está derramando porque lo creo, Señor. Lo creo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Espera, espero, hermanos, que la gloria que estamos sintiendo aquí en este lugar, deseamos que también la estéis sintiendo vosotros. Pero para eso necesitas un poquito de colaboración. O sea, no seas un espectador pasivo. Cierra tus ojos con nosotros, canta las alabanzas con nosotros. Bendito seas. Y el Señor te va a bendecir. Gloria a tu nombre. Nos llamaba un hermano de Santander, me pasaban los hermanos. Sí, de Santander. Un hermano que se llamaba Óscar. Para que Dios le visite, pues está un poco frío. Y para que una más, un noviazgo. Qué edad es esa del noviazgo, hermanos. Aleluya. Bueno, pues vamos a hablar por este hermano y que el Señor le bendiga. Así que vamos a pedir otra vez que todos cerremos los ojos y vamos a hablar todos por el hermano Óscar. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Aquí ves a tu Hijo, Señor, que nos llamaba con necesidad, Padre Santo. Te ruego que tú vengas, Dios mío, rompiendo todo hielo que haya en su vida, Señor. Que tú vengas, Dios mío, rompiendo toda la frialdad que pueda haber en este joven Jesucristo. Que tú vengas trayendo su Espíritu Santo, Dios mío, para que este hombre, este joven pueda de nuevo afianzarse en tu iglesia, Dios mío, y en tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que vengas sobre su vida con una unción especial, Dios mío. Y que desde esta noche, Señor, sea un hombre nuevo, Padre Santo. También te pido, Dios mío, por el noviazgo de Óscar, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú vengas uniendo, Padre Santo, como dice tu palabra, Jesús, este noviazgo, Señor. Que tú le bendigas a él, bendigas a su novia, bendigas a sus padres, a sus suegros, Señor. Y que sea un matrimonio en el futuro de bendición, Padre Santo. Que puedan servirte, Dios mío, allá donde vayan, Jesucristo. Y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aplaudes al Señor, dale un aplauso al Señor. Bueno, Antonio. Dios os bendiga mucho. Perdonad por este inciso, hermano. Y nada, que Dios os bendiga, Freddy. Dios bendiga al hermano. Este es un hermano que fue el primero que puso Dios en su corazón en sentir de Internet. Él empezó a moverse, a hablar con el pastor, a hacer oraciones. Y Dios se lo confirmó. Y gracias a Dios, primeramente, y a su esfuerzo, junto con muchos hermanos que están detrás de las cámaras y de los ordenadores, y de los monitores, pues este programa se está emitiendo. Y gracias a Dios y a ellos, porque el culto también se está emitiendo en directo. Amén. Con su esfuerzo, hermano. Porque hay que esforzarse en el Señor. Amén. Porque todo trae recompensa. Amén. Le di las gracias a mi hermano Freddy. Es un hermano de bendición. De verdad. En el tiempo que le conocemos, es un hermano de bendición. Y la iglesia de Panbendito le ha sido de bendición. Porque él vino aquí como joven. Aquí conoció a su novia. Aquí se ha casado. Así que él le ha venido de bendición. El Señor en España te ha bendecido, ¿no, hermano? Amén. Amén. De que seas un joven más de la iglesia de Panbendito. Gracias a todos los que nos veis. De verdad. De corazón. Me gozo. Os lo digo. Desde lo más profundo de mi corazón. Junto con todos mis hermanos que nos están detrás de las cámaras. Nos gozamos. Porque están con nosotros. Porque sentimos vuestra oración aquí. Porque sentimos la presencia de Dios. No solo nosotros, sino también vosotros. Porque creemos por fe que Dios, a su presencia, está aquí, pero también está con vosotros. Amén. Porque Dios está en todos los lados. Amén. Hermanos, este programa es de bendición. Me lleno de gozo. Todos los lunes. Todos los lunes. Emitir este programa en directo. Amén. Como dije el primer día. Ahora, os pedimos perdón porque no somos profesionales. Nosotros estamos haciendo las cosas que Dios nos dice. Pero sí, como os dije la otra vez, somos profesionales en Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Con necesidad. Yo tengo un sentir de parte de Dios. Amén. Te di tiempo que cojas un boli y un papel para que te apuntes mi teléfono personal. Mi teléfono. Te voy a dar el teléfono mío. Llámame a cualquiera, a la hora que quieras. Que quieras conocerme. Que quieras conocer a los hermanos. Te invitamos a que vengas a la iglesia del más bendito. Amén. Amén. Y si no puedes ir, nosotros vamos a donde tú estés. Amén. Ahora hay coches, hay trenes, hermanos. Podemos estar un día aquí y mañana podés estar en otro lado. Te di mi teléfono para que, si quieres ponerte en contacto con nosotros, mira, mi teléfono es el 651-77-1657. Te lo voy a arrepentir. 651-77-1657. Es mi teléfono, pero es el teléfono de todos. Amén. Porque si tienes de alguna necesidad, yo sé que nada más que se lo digan a los hermanos, podemos ir a tu ayuda o tú a la nuestra. Somos todos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Así que, sentiros, miembros del programa, Jesús también fue joven. Amén. Y es que, este programa, realmente, en que nosotros poníamos mucho esfuerzo, si la gente que nos está viendo no se podría hacer. Amén. Y aunque, el hermano te ha dado su teléfono, pero a lo mejor te da corte hablar. Te voy a dar un correo electrónico para que, cuando tú quieras, a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, a los 365 días del año, puedas contactar con nosotros. Es contacto arroba pamendito tv.es. Allí siempre hay un equipo. Si no somos nosotros, son otros hermanos. Amén. Si no son ministerios, pero siempre hay alguien. Siempre hay alguien para orar por ti. Para bendecirte. Para esa cosa que tienes en el corazón, desecharla fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Yo por eso quiero hacer hincapié en darle las gracias a la gente. Porque si la gente, este programa no sería posible. Así que, por favor, un abrazo a esta gente. Un abrazo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a despedir. Vamos a despedir el programa. ¿Cómo no? Con nuestro hermano Aurora. Con una alabanza. Porque Dios hoy la tiene bendecida como siempre. No solo hoy, siempre. Es una hermana de bendición. Y en el cual hoy no vas a estar... Amén. Dando una alabancita al Señor. Y con esto, os damos las gracias. Nosotros vamos hasta el lunes que viene. Todas las hermanas, subidos. Subidos, hermanas. Hermanos, subidos. Vamos a cantar una alabanza para el Señor. Subir. Gloria a la alabanza para el Señor. Gloria a tu nombre. Señor, vamos. 12, sube. Están fuerte sobre mí. Verso, nueve. Y mis manos levantaré. Hermana. Amén. Y su gloria. Y su gloria. Y su gloria toca a él. Y algo está cayendo aquí Él es tan fuerte sobre mí Gloria a Dios Y mis manos levantaré Gloria a Dios Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Aleluya Al sol Al sol Al sol Y su gloria está aquí Y en el sol Él es tan lindo Y en el sol Aquanto Sentimos tu presencia Él es tan fuerte sobre mí Gloria a Dios Mis manos levantaré y en su gloria tocaré Y algo está cayendo aquí En mis manos levantaré y en su gloria tocaré Está cayendo su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el baí Su gloria está aquí Está cayendo su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el baí Su gloria está aquí Y algo grande viene Y algo grande viene Y algo grande viene Y viene, viene sobre mí Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Y viene, viene sobre mí Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Y viene, viene sobre mí Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene Y viene, viene sobre mí Algo grande viene, algo grande viene Algo grande viene, viene, viene sobre mí ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy, no te pierdas el próximo lunes a las diez y media, este es tu programa, todos juntos ¡Jesús también fue joven! ¡Fanto! ¡Ana, sigue! ¡Fanto!